La Dirección Deportiva Que hayamos conseguido que milite, que vista nuestra camiseta Para nosotros es muy importante siempre que cualquier contratación de cualquier jugador Valoramos mucho no solo el aspecto deportivo que lógicamente valora la Dirección Deportiva Pero valoramos mucho que luego las personas crean en el proyecto Y tú eres un ejemplo de eso Pues porque la idea que tenemos nosotros sobre él es la misma O sea, yo espero que dé lo que ha dado desde los 19 años que estaba jugando con Panathina y Cos Y sí que puedo decir que por actitud y por trabajo no va a ser Es un jugador de esas características y es lo que normalmente en esta casa en el Levanten siempre hemos buscado La primera cosa es que soy un buen jugador Esto es lo que le puedo decir Y espero que vosotros también podáis pensar el mismo de mí Pero lo que puedo decir es que soy un muy buen jugador Sobre todo desde cuando el presidente del equipo me estaba buscando He ido mirando sobre informaciones sobre el equipo y los partidos Y nada, el equipo va desde hace dos años, el equipo va muy bien Y esto es una cosa que también me ha hecho elegir para el Levanten y para este proyecto Pero sobre todo el proyecto es la cosa que le ha hecho elegir el Levanten y el Deportivo Desde hoy el primer entrenamiento que he hecho con el equipo Intentaré a darlo todo, a hacer el máximo que pueda Y para estar en el equipo al menor tiempo posible He estado un mes y medio fuera de los entrenamientos del equipo donde estaba antes Y entrenarse en el gimnasio claramente es diferente que entrenarse en el césped Pero como he dicho, intentaré a darlo todo y al breve tiempo posible meterme a disposición del equipo Depende también del entrenador, de la decisión del entrenador Gracias Gracias.